La ministra de la presidencia, Mariela Prada Tartejada, señaló que va a pedir informes de los diferentes ministerios para ver en qué estado se encuentra cada cartera del estado. Hoy va a ser muy importante poder conocer a con los nuevos ministros que han asumido. Considero que en una semana tiene que correr, en una semana tiene que hacer un diagnóstico situacional para saber cómo se encuentra cada sector, cada ministerio. Y la verdad, para buscar de tener un informe real y buscar, lógicamente, que buscar de saber cómo se encuentra Bolivia. Es por ello, es por ello que yo siempre decía que cada ministerio va a ser muy importante, va a ser muy importante que exista personal de confianza en la cabeza. ¿Por qué le digo esto? Porque el actuar del gobierno será de acuerdo al informe que hagan cada ministerio. Si un ministerio no informa cómo se ha encontrado su cartera, entonces no se sabe y no se va a procesar, hacer los procesos debidos frente a alguna irregularidad que haya existido en cada ministerio. Y es por ello que ahora va a ser muy importante. Esta es la etapa más importante para saber realmente en qué estado se encuentra cada ministerio. Y ojalá, la verdad, se investigue primero, se sepa, y de ahí se empiecen los procesos para buscar de castigar a los que hicieron daño y recuperar también lo que se han llevado. Vamos a escuchar las declaraciones, una de las primeras declaraciones que ha dado la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. ¿Qué tema quieres vos? Ministra, muchas gracias. Ministra, por favor, 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 a acompañar la gestión de nuestro hermano presidente y vicepresidente, como lo han indicado el día de ayer, tenemos el gran reto de la reconstrucción de nuestra patria y él ahorita nos ha encomendado también una misión que es justamente asumir los despachos. Ver cómo nos están dejando nuestro país, recibir la información, pedir la información e inmediatamente ponernos a trabajar en las tareas que ya se nos están encomendando. Agradecer desde aquí y a todos ustedes, a través de ustedes, amigas, amigos de la prensa, gracias por estar aquí presentes, saludar a nuestro pueblo boliviano que nos está viendo, que nos está escuchando. Agradecer por la confianza, hemos recuperado la democracia, vamos a reconstruir nuestra patria con el compromiso y la conciencia de todas y todos para trabajar por una Bolivia donde todos tengamos cabida. Ese es el gran reto y en eso nos acompañan todos, eh, todo el pueblo boliviano que ha votado por la paz, que ha votado por la reconciliación, que ha votado por la estabilidad, la paz social. Están con nosotros aquí presentes todos los caídos por la liberación de nuestro pueblo, están aquí presentes todos los heridos, todos los hermanos asilados, exilados y hermanos que siempre van a ser una luz y una guía en nuestro camino. Como mi hermano, compañero, amigo, Orlando Gutiérrez Luna, a quien desde aquí también les rindo un homenaje y sé que va a guiar cada uno de mis pasos. Honor y gloria para hombres como Orlando. Ministra, ¿cuándo se reúne el primer gabinete? ¿Cuándo se reúne el primer gabinete, ministra? Como le he indicado ahorita, nuestro hermano presidente nos está dando la tarea inicial de ir a nuestros despachos, justamente que se nos entreguen, ¿no? La información que se nos entreguen, todo lo que se requiera, los requerimientos que nosotros hagamos y en función a eso él nos va a convocar a un gabinete, ¿no? Ahorita tenemos la misión de ir justamente a recibir, todavía no hemos entrado a las oficinas, particularmente voy a tomar recién conocimiento de cómo se está entregando, en este caso, el Ministerio de la Presidencia y todas las entidades bajo tuición que dependen de esta cartera de Estado. Bajo la austeridad, también mencionó el presidente del Estado, ministra. El tema de la austeridad, como él lo ha señalado, es algo de que vamos a trabajar inmediatamente, porque además es una promesa de campaña. Como lo indicó en ese momento nuestro candidato y hoy presidente por el Movimiento al Socialismo, hay una promesa de austeridad dentro de la función pública y pues en ese sentido se va a trabajar también inmediatamente para cumplir con esa tarea, así como otra promesa que se va a cumplir y que hoy él ha anunciado, que es el restablecimiento del Ministerio de Cultura, tan importante para un país como el nuestro, tan importante para el pueblo boliviano, con la plurinacionalidad que nosotros tenemos. Ministra, ¿qué pasa con el Ministerio de Comunicación? ¿Qué pasa con Comunicación? Él ha anunciado hoy el restablecimiento de culturas y el trabajo inmediato en un reordenamiento, una reorganización de todo el órgano ejecutivo y eso es justamente en lo que se va a trabajar y se va a analizar cómo va a ser esta nueva estructura que responda a los enormes desafíos que hoy tenemos para enfrentar la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis política y la crisis social que estamos viviendo y que padece el pueblo boliviano, especialmente las familias más humildes de nuestra patria. ¿Se posesiona al Vice-Ministro de Comunicación? ¿Por qué está al cargo del Ministerio de la Presidencia? ¿Ministra, usted todavía queda a cargo de todo el texto como Vice-Ministro? Sí, por el momento el Vice-Ministerio de Comunicación está a cargo del Ministerio de la Presidencia y todavía no se ha tomado una determinación al respecto con relación a quién va a asumir este cargo. Muchas gracias, hermanas y hermanas.